La movida muchas veces es, nos piden muchos anuncios muchas veces, ¿no? Y a mí me pasa a veces, tengo que hacer 20 anuncios, 30 anuncios, 40 anuncios, lo que sean, da igual, y muchas veces pienso, vale, pero cuando intento forzar a hacer anuncios diferentes todo el rato, me encuentro la tesitura de los 5 o 6 primeros anuncios, están guays, pero a partir de ahí ya entro a inventarme muchas cosas, ¿sabes? Que no tiene ningún sentido realmente a la hora de poder hacerlo porque entramos en una ecotomía de, está entrando aquí el Leo, entramos en una ecotomía también en la cual parece que hay que hacer 20 anuncios creativos y muchas veces ya estamos como con las migajas todo el rato, ¿no? Dándole vueltas, 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 vueltas a lo último para intentar sonar de la manera más diferente posible. Entonces, yo ya, esto que parece mío, esto yo se lo robé vilmente a una persona que me enseñó una vez cómo hacía los anuncios y dije, hostia, me mola tu método para poder hacerlo guay, para poder tenerlo, así que os voy a compartir pantalla y lo vemos por ahí, como siempre en Miro. Y bueno, lo de siempre, ir abriendo micros y vamos haciendo preguntillas y lo que haga falta, ¿vale? Para darle, para darle cañita. A ver, aquí está, vale. Pues voy a abrir aquí un este. No hace falta que levantéis la mano, ¿eh? Podéis abrir el micro directamente y ya está. Ah, no, que has puesto un mensaje por aquí, pensad que habías leccionado el este. Nada, muy buenas, Leo. A tope. Lo que le estaba diciendo a los compis, que seguramente ahora en agosto frenemos un poco las clases porque, aunque la gente vota que sí, lo hará desde que ha llegado el verano, la gente no viene. Entonces, vamos a darle un poquito de calma a todo para, pues eso, para simplemente que disfrutemos del verano, que también es importante. Vale. A ver, comparto pantalla por ahí. Vale, os voy a sacar para poder veros también. Aquí estáis. Vale, a tope. Entonces, como decíamos, ¿no? Aquí al final la idea muchas veces es cómo puedo intentar hacer el mayor número de anuncios con el menor número de ideas posibles. Teniendo tres o cuatro ideas buenas, cómo puedo combinarlo todo para generar el mayor número de anuncios, ¿vale? Entonces, yo esto se lo vi hace no tanto tiempo a una persona, a lo mejor un añito así, dije, me parece muy guay. Y luego, cada vez que se lo he entregado a un cliente, la verdad es que el cliente le ha gustado cómo se lo estaba entregando para, con menos esfuerzo también, poder hacer mucho trabajo. Por lo tanto, ganamos todos, a la gente siempre le gusta y está guay, ¿vale? Entonces, vamos a, yo lo que intento con tres ideas, se pueden sacar 27, con cuatro sacaremos 36 guiones y luego a partir de ahí también podemos sacar tres creativos, nueve creativos por cada una de estas ideas, ¿vale? Para poder tener, entonces, yo lo que hago con el cliente es, ¿vale? Vamos a decir que tenemos cliente A, ¿vale? Para, cliente A, para tenerlo por aquí. Y lo primero que identifico con ese cliente, como siempre hacemos una investigación, hacemos todo, hacemos todo y a partir de ahí lo que intento hacer es, ¿vale? Quiero identificar cuáles son los principales, o sea, de este cliente hacemos la investigación, sacamos los dolores, sacamos los deseos, sacamos todo y a partir de ahí lo que hago yo es decir, ¿vale? Voy a intentar sacar de cada, de este cliente, tres enfoques para poder hacer publicidad. Vamos a llamarlo, con esto negro, enfoque A, vamos a poner esto en rosita, enfoque A, enfoque B, y enfoque C, ¿vale? Para poder tenerlo. ¿Vale? Cada enfoque intento que sea lo más diferente posible, ¿vale? Es decir, para mí un enfoque son los diferentes ángulos con los que voy a hacer la publicidad. Pues uno puedo ir directamente al dolor X que tiene ese cliente, en otro puedo ir a una aspiración, en otro puedo ir también a algo más creativo, si me toca, para poder hacerlo, ¿vale? Para poder verlo. Siempre intento como poder hacerlo. Imaginad que tenemos un cliente, vamos a poner un ejemplo, que vende, yo qué sé, que vende formación, vamos a ver, inversión, ¿vale? Ahora que está todo el tema de la inflación y todo el rollo, ¿vale? Pues tenemos un cliente A que lo que va a vender por aquí es una formación de inversión básica, ¿vale? Para poder tenerlo aquí, ¿vale? Formación de inversión básica, ¿vale? Para poder tenerlo, pues, oye, soy muy guay, la inflación estaba muy jodida, voy a venderte un curso de inversión básica para que si estás ahorrando, etcétera, puedas empezar a trabajarlo de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué haría yo? Pues tendríamos un enfoque, el enfoque A puede ser a lo mejor, ¿por qué ahorrar no es suficiente? ¿Vale? Por tener aquí un poquitín, me lo estoy inventando, seguramente podríamos sacar enfoques muchos mejores. El enfoque B podríamos sacar, por ejemplo, ¿por qué ahorrar no es suficiente? Aquí podríamos sacar la mejor inversión para novatos, que sería aquella que vamos a vender después, pues aquí tendríamos uno que habla de, las apuestas deportivas, otro que habla de los bitcoin, otro que habla de invertir en metales preciosos, otro que habla de invertir en inmuebles, cada uno tendría aquí su propia película, ¿vale? Para poder tenerlo. Y por último, podríamos tener un enfoque que a mí me gusta mucho, que es el basado en autoridad también, que es lo que hacen los referentes. Pues a lo mejor podemos hacer un enfoque fuera, así invierte, ¿cómo se llama este chico? Este chico, el que tiene 90 años, Warren Buffett, así invierte, no sé quién, así invierte, no sé cuánto, ¿vale? Para poder tenerlo. Entonces, una vez tengo como los enfoques más o menos identificados, lo que intento hacer por aquí es, vale, es decir, vale, ahora voy a dividir entre creativo y guión, vamos a ir primero a los guiones para poder hacerlo, porque al final es un poco como podemos hacer la publicidad, y lo que divido es aquí ya, vamos a poner esto aquí, en ganchos, en ganchos, en ganchos, cuerpo y cta, ¿vale? Para poder tenerlo por aquí. Entonces, normalmente, lo que marca mucho la diferencia entre que un anuncio funcione o no funcione, muchas veces es el gancho realmente, porque es lo que va a hacer que la gente se pare o no se pare a ver el anuncio, lo que va a hacer que el anuncio realmente tenga un interés X o pase completamente desapercibido. Entonces, una de las importantes tareas que tendríamos que hacer como copies es probar el mayor número de ganchos posibles para ver cuál es el anuncio que mejor está funcionando. ¿Qué pasa? Que muchas veces depende del gancho, pero no depende tanto del cuerpo, el cuerpo a lo mejor tenemos un mensaje que lanzar y ya está, no hace falta volvernos completamente locos, ¿no? Entonces, para mí lo que suelo hacer es, de cada uno de los enfoques, creo un cuerpo, pues, mensaje 1, mensaje 2 y mensaje 3, ¿vale? Para poder tener por qué. De los famosos voy a decir X, Y o Z, de la inversión para novatos voy a lanzar por qué es lo mejor de X, Y o Z y por qué ahorrarnos suficientes tal. Pero lo que intento hacer siempre es, de cada uno de estos mensajes, probar varios ganchos. Gancho 1, gancho 2, se me está quedando un poco, he tujado todo, voy un poquito para arriba. Gancho 2 y gancho 3, ¿vale? Mensaje 1, gancho 3. Si veis que boilea en total, hacen 30 y muchos grados, hace mucho calor aquí. Estoy ahora mismo sudando de una manera increíble, entonces ya voy cansado de casa, ¿vale? Hoy para que lo tengamos en cuenta. Entonces, fuera de eso, lo que voy haciendo es de cada uno de ellos, vamos a ir alejando un poquito esto también. De cada uno de ellos voy creando como esta estructura, ¿vale? Para poder, ahora le cambiamos el color para que quede claro en cada uno de ellos. Y aquí vamos a ponerlo aquí, vamos a ir a ponerlo en amarillo, este lo vamos a poner en azulito y este lo vamos a poner en, voy a ponerlo un poquito más para acá. Ponerlo en rojito, por ejemplo, para poder tenerlo. Vale, pero lo que voy con todo esto, tiquiti, ¿vale? Es que intento, sobre todo a mí lo que me interesa es generar el mayor número de combinaciones posibles a la hora de generar los anuncios para que el cliente vaya a grabarse poco. Ahora veremos cómo le decimos que se grabe y también vayamos a crear el mayor número de opciones posibles a la hora de tener ese resultado, ¿vale? Porque aquí la idea es que luego también mezclemos TTAs, ¿vale? Ahora vemos cómo podemos crear cualquier cosita de estas, pero TTA1, TTA2 y TTA3, ¿vale? Ahora vemos cómo lo podemos combinar, pero por acá, por acá, aquí lo ponemos azulito, azulito y aquí lo ponemos rojito para poder tenerlo. Vale, a tope. Entonces, a ver aquí, a ver acá, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Si nosotros conseguimos que el cliente grabe cada gancho por separado, el cuerpo y cada TTA por separado, de cada una de estas ideas sacamos 9 combinaciones diferentes, ¿vale? Con una misma idea tenemos 3 ganchos diferentes, 3 TTAs diferentes, que es gancho 1, mensaje 1 y TTA1, gancho 1, mensaje 1 y TTA2, gancho 1, mensaje 1 y TTA3, gancho 2, mensaje 1 y TTA1, tal, tal, tal. Entonces, si somos capaces de organizar esto bien, vamos a lograr tener 9 mensajes, o sea, 9 guiones en cada uno y si hacemos 3 enfoques, 27 guiones finalmente a la hora de combinarlos, hay que explicárselo bien al cliente, hay que explicárselo bien al editor para que luego no haya problema. Pero podemos tener un gancho que sea más aspiracional, un gancho que esté metiendo más el dedo en la llaga y un gancho que sea más creativo en cada caso y luego igual un TTA que apele más a dejar de tener el dolor, un TTA que apele más al deseo y un TTA que podamos ser un poco más creativos también en cada momento. Y de esa manera lo que intentamos hacer es tener el mayor número de anuncios con el menor número de ideas porque lo realmente difícil de sacar normalmente es estos 3 puntos que son el cuerpo del mensaje que es donde estamos contando lo más importante de aquello que estamos haciendo. Pero con ganchos podemos permitirnos experimentar y con TTAs podemos permitirnos experimentar y aquí os pongo 3, pero podéis hacer más ganchos y más TTAs sin ningún tipo de problema para poder probarlo, sobre todo, sobre todo, más ganchos en algún momento para que veamos rápidamente qué tipo de anuncio funciona y qué tipo de anuncio, ¿no? Entonces, con esto, realmente eso, sacamos 9, 9 y 9, son 27 que nos deja como una capacidad muy rápida para hacer el mayor número de anuncios. Estos serían aquí. Espera, está entrando una persona, vamos a darle pasito. Bueno, esto nos daría un total de, así simplemente, 27 anuncios y somos capaces de grabarlo todo y compaginarlo todo para poder tenerlo, a ver, desde el principio, que parece una tontería, pero imaginad lo que es sacar 27 guiones diferentes en todo momento. Es una locura porque lo que suele pasar es que los 3, los 4, los 5 primeros son muy buenos, pero a partir de ahí empiezas a tirar ideas por tener que cumplir y esto nos ha pasado a todos. Oye, que necesito 20 anuncios. Hostia, pues 20 anuncios, tengo ideas para 10 o para 8, no para 20 realmente a la hora de poder hacerlo. E incluso si el cliente, estáis haciéndolo a un cliente que a lo mejor no quiere hacer tantos anuncios, yo siempre, imagínate que a lo mejor solo quiere hacer 4 anuncios, ¿vale? Yo siempre se lo entrego así porque de alguna manera me da también la perspectiva de que él elija los ganchos que más le gustan, elija los TTAs que más le interesen y tiro millas. Con pocas ideas soy capaz de darle muchas alternativas para poder elegir. O hace poco tuve un cliente que tenía mucha prisa, ahora por lo que sea ha pospuesto el lanzamiento porque él se ha dado cuenta de que no le daba la vida de ninguna manera, pero ese cliente, pues eso, tenía mucha prisa para hacerlo todo tal y no sé qué, entonces dije, mira, para no liarme te doy el máximo número de opciones posibles y tú eliges qué anuncios quieres. A mí no me rayes mañana, elige 3, elige 4 y te quedas súper tranquilo. Lo que me doy cuenta es que cuando le entregamos así las cosas al cliente se queda hiper loco, es decir, se queda como, hostia, me estás entregando muchas cosas para poder hacerlo y parece que nunca le han entregado, o sea, a uno se lo van a entregar así, pero como que le gusta la manera de recibirlo. Y a nivel luego de creativo es muy parecido realmente porque lo que hacemos es, tenemos un mensaje y luego tenemos variantes de color y variantes de imagen o de diseño a lo mejor para poder tenerlo. Es decir, nosotros podemos tener el mensaje que queramos tener en un creativo para que sea el cupi que está, pero luego podemos hacer ese mismo creativo en diferentes colores, que esto a mí me ha funcionado muy bien. A veces probamos simplemente el mismo creativo con fondo en diferentes colores y ya está, para ver qué tal funciona, muchas veces plano, y luego con diferentes diseños. Sería aquí diseño 1, diseño 2 y diseño 3. Es decir, que aquí lo que intentaríamos es exactamente lo mismo, con un solo mensaje que queramos hacer, ya probar diferentes variantes, porque si no tendemos a hacer un solo diseño de cada cosa y realmente es muy fácil que falle y no sabemos si ha fallado por el copi, por el diseño, por el color, por la imagen, por cómo estaba planteado. Entonces, es una tontería, pero así ya nos damos la oportunidad de probar rápidamente y te descartar rápido y saber qué funciona. Que luego vemos que funciona muy bien el gancho 2 con el mensaje 1 con el CTA2. Ostras, pues ya a partir de ahí, si tenemos tiempo de captación, podemos probar a hacer variantes de ese anuncio, pero nos ha dado tiempo a decir, pues qué casualidad que los ganchos más agresivos son los que funcionan. Vamos a hacer 3 o 4 anuncios más con ganchos más agresivos realmente. Y esto, que es una tontería, funciona súper bien, te quita un montón de dramas de encima a la hora de hacerlo y a mí me permite también, de alguna manera muy rápida, plantear el mayor número de anuncios que puedo sin tener que inventarme ideas. Por lo que me pasaba a mí es que cuando ya estaba en la idea 8, estaba con una idea que ya era mala y yo sabía que era mala, pero ya no se me ocurría nada más. Y la gente se queda bastante contenta con esto y funciona muy guay. Que es una chorrada tremenda, que os lo quería contar y que le hemos contado en 20 minutos, pero realmente funciona súper, súper bien. Entonces, ahora, preguntas, dudas, vamos a ver otra cosilla de anuncios. ¿Qué tenéis en mente? Que sé que por ahí había gente que tenía dudillas de anuncios.